¡Bienvenida! So, acabo de llegar de Miami, nomás para ustedes. No he dormido, pero quiero estar aquí porque... Angelica, ¿tú tuviste una quinceañera? Yo tuve quince años. Tuve mis quince años, sí. Tuve mis quince años, los festejé, pero era yo un poco rockera. So, ¿cómo fue tu vestido? Mi vestido fue negro con plateado. Oh my gosh. Bueno, a todas las quinceañeras, si quieren tener negro, yo soy diseñadora, pueden tener un vestido negro y no es nada malo porque fue tu estilo. Fue mi estilo, era yo rockera. Tuve un programa, un programa no, tuve a Botellita de Jerez, que era un grupo de rock. Fueron a tocar a mis quince años, fueron los menudos, los magnetos. ¡Qué cool! Los garibaldis. ¡Wow! Ricky Martin, no ya, I had, mis quince años fueron, fueron todo un evento. ¡Wow! Pero sí me vestí de negro con plata y nada que ver con los típicos vestidos de quince años. Bueno, para mí, como diseñadora, me encanta hacer cosas diferentes. Porque yo tuve una quinceañera también, y no, nosotros latinas. ¿Tú tuviste una quinceañera, José? Yo tuve un quince... No, no te creas, no, no tuve un quinceañero. Bueno, se supone, obviamente esta es una tradición, de festejar tus quince años porque eras presentada a la sociedad. Sí. En aquel entonces, ahora ya nomás es la pachanga o de plan un viaje, ¿no? Ya. Yo creo, yo siempre le digo a las quinceañeras que elijan el party, porque nunca vas a tener quince años otra vez. Yo tengo amigas que dicen, digo, amigas, ¿puedes celebrar tus quince años a los cuarenta? ¿Te dicen el vestido? Es lo que vamos a hacer con Luisa. Luisa, we're doing a forty. No, en dos años cumple treinta. Oh, treinta, treinta. Ya la fuiste más de... No, no, pero es que tú eres de mi rodada, hija. Por eso decimos que de cuarenta para arriba. Pero esta vez nos va a cumplir treinta en dos años, y entonces ya le vamos a festejar su doble quince. Vamos, tú le tienes que hacer el vestido, obviamente. Te voy a hacer tu vestido. Con doble, doble... Con una cola y con alas y todo. ¡Ay, la verdad! Con una corona grande y con brillos. ¡Oh, my gosh! Vas a ser como la estrella del party. ¡Ay, la verdad! Sí. A todos los que están escuchando, yo creo que es muy importante que celebren los quince años, porque es una etapa que nunca te vas a olvidar. Y de verdad, sí los presentan como mujercitas, ¿sabes? Sí. Después de eso, como que te empiezas a pintar... Sí, ya se vale dar beso. Ya se vale dar beso al novio. Sí. Yo creo que es muy importante. Y ahorita está de moda hacer los vestidos de todos colores, o no hay reglas. No más que sea algo... Y me gusta que las quinceañeras también usan tenis abajo. ¡Oh, yes! Está muy cómoda. Está como cubo, porque las muchachas de quince años, pues no todas son tacones, you know. So, nosotros les gusta diseñar cosas muy diferentes. Yo que tengo tres veces quince, fieras que tampoco uso tacones. ¿Qué usaste? ¿Botas de Combat? No, no. Fíjate que ahí sí... Porque es por negro, ¿no? Creo que ahí sí usé... No, creo que ahí sí usé... No, pero era minifalda. ¿Sonía, ¿era largo tu vestido? Ni siquiera era largo mi vestido, mira, yo hago... Mi abuela me diseñó ese vestido, entonces tenía como dos shorts, es que eran los noventas, hija, en 1990, exacto. Oh, my gosh, estabas como Madonna. Like Madonna, así como bikes, pero estaban bordados abajo, entonces veía plateado, y el vestido cubría los bikes. Entonces veía nada más el bordado plateado, y luego todo negro, y luego toda la espalda bordada, de plata. Estaba muy bonito mi vestido. Yeah, it sounds cool. Ahorita no... Mira, no falta alguien de mis fans ahorita que me lo vaya a poner en Twitter. Oh, ya, póntelo. Sí. No, no, ya, el vestido, ya quién sabe dónde quedó, pero que vayan a poner foto de mis 15 años seguramente. Ok. Pero estaba bien bonito mi vestido, pero sin nada que ver con lo tradicional. Yo me fui a otro lado, pero lo que me gusta de Claudia, o sea, de ti, Joana, es que obviamente tú puedes hacer lo que quiera la gente. Sí, yo diseño, tengo una colección de alta costura cuando llegan en mi tira de Downey o Beverly Hills, y tengo como una colección de todos colores, y también diseño como vestidos también que se cambian, como digamos un vestido se mira largo y te quitas la falda, tienes uno cortito adentro, o también unas que quieren tener como un jumpsuit adentro. So, todo es diferente, me gusta hacerlo muy especial, y me gusta hacer cosas diferentes que no sean lo típico, y obviamente también tenemos los colores clásicos que están muy de moda siempre, que es la rosita, el azul, pero también hacemos otros colores muy diferentes. Oye, una pregunta, bueno, yo sé que tú naciste acá, pero eres de papás del Salvador. Sí, salvadoreña. Salvadoreña, como la Luisa también. Ok, Luisa, sister. Ya, no. Pero de pronto, dices, tengo un sueño, o sea, como de pronto, hija de inmigrantes, primera generación en Estados Unidos, dices, tengo un sueño de diseñar, ¿y cómo empiezas? ¿Cómo le dices a tu papá, oye, voy a ser diseñadora? Porque luego además, dicen, bueno, diseñadora, ¿por qué le vaya bien? Y pues dice, pues va a acabar de costurera, mija, ¿no? Sí, es verdad. Lo bueno es que mis papás empezaron en costura como trabajando en fábricas. Ah, de ahí ya te agarró la inspiración. O sea, sí me inspiré. Y después de todo esto, ni le dije a mi papá que iba a ser diseñadora, nomás como que, no sé, siempre me gustaba darle transformaciones a las mujeres y a los hombres. Los miraba, decía, oh my gosh, si te pones esto, esto te hace mirar súper mejor. Y siempre se miraba mejor. Y yo sentía que, miraba cómo la gente cambiaba y se sentía muy feliz. Y me encantaba darle felicidad a las personas. Claro. So, mi mamá me hacía vestidos desde que estaba chiquita y después a los 18 años fui a la escuela de FIDM. Y yo cuando fui, mi papá no tenía mucho dinero y mi mamá porque trabajaban de costureros, pero agarré scholarships. Y así empezó mi primera cuarta a los 19 años. Yo me acuerdo, fui a un internship y me dieron el trabajo como una diseñadora top. Y yo ni sabía que me pagaban. Yo estaba, oh, mom is free, es un internship. Y eso en los latinos de mis mamás, tú dices, ¿qué estás haciendo free? Claro, claro. Y yo, mom, es para mi experiencia. Pero no, sí fui la diseñadora top y no fue free. Y así empecé y después, después de con mi colección Claudi para ayudar niños a crecer una escuela en El Salvador que la hicimos y también en México ayudamos a un lugar de mujeres que superan de domestic violence. Y lo hice, Claudi la hice porque quería ayudar al público porque trabajaba para compañías americanas. Y yo quiero ayudarme con una comunidad latina. Y después así empecé y me encontró Paulina Rubio, Gloria Trevi, Lucero. Dije, oh my gosh, qué cool. Like, pues ya no, ya estoy con Claudi 100% y me encanta porque ayudo a todos sentirse bien de su, también sus cuerpos porque lo hago todo a la medida. No todos tenemos el mismo cuerpo, no tenemos que ser todos talla cero. Sí, no, y es lo más importante que muchos sienten que oh, yo no voy a ponerse vestido porque no, like, te puedes poner lo que tú quieras y también diseño de hombres, son los hombres altos, gorditos, flaquitos, yo le hago para todos a la medida. Toda mi colección es a la medida y todas las medidas son perfectas. Y tienen que saber eso porque la gente se siente mal y digo, no, no te sientas mal, es como like, me encanta a esa artista Lizzo, que es bien sexy. Te lo juro que te la iba a mencionar, la sigo en Instagram, qué cosa de mujer, qué seguridad, I love her too. Yeah, so yo creo que muchas personas debían de sentirse, y también no tienes que salir con una bikini y no para decir que te encanta tu cuerpo, pero yo diseño vestidos de noche, de fiesta, y muchos tienen miedo de gustar esos vestidos porque piensan que no le van a quedar bien, pero si te van a quedar, si te los hago a la medida. Si yo tengo una premiación pronto, ¿me viste? Sí, of course, ya la iré, ya la iré, sí, ya sé, pero es que, hagan un tag en Twitter y digan, Angélica, usa Claudia, pero por supuesto, si sabes que yo me quedé con muchas ganas de ir a la inauguración de Beverly Hills, porque aparte esta señora, así como, así como, como, como dice, no, pues es que yo quería ayudar a la gente, bueno, abrí una tienda en Downey y después, no más, en Beverly Hills, qué orgullo. Gracias, soy la única latina ahorita en Beverly Hills y sabes que cuando empecé en Beverly Hills me sentía como, oh my gosh, qué pasó con Martin Luther King, como que, like, todavía hay mucho trabajo que hacer aquí, yo pensaba que ya lo hizo Martin Luther King, no hay casi latino, so todos váyanse para Beverly Hills porque tenemos que hacer, I mean, están bienvenidos. son iguales, digo, porque hay mucha gente que puede pensar, es la misma marca, es la misma, misma marca y para mí, yo nomás quería hacer, me gusta Beverly Hills porque es un lugar muy mundial, a todos nos gusta Beverly Hills, hija, so vengan a visitarme, canses otra cosa, no tengan pena, you know, la ciudad es muy buena, en verdad desde que llegué, todos han sido muy dulces conmigo, la ciudad me quiere mucho y los va a querer a ustedes también. Ah, qué bonito, eso está espectacular, y bueno, ahorita vamos, vámonos a una musiquita y ahorita regresamos porque quiero que me cuentes de cómo le vamos a hacer ahorita para nuestras quinceañeras que nos están escuchando y este, y te digo, te voy a seguir comprometiendo al aire para que la próxima alfombra roja que yo tenga, voy vestida de Claudi totalmente, así que continuamos con más, estás en The Cali Morning Show, yo soy Angélica Vale, uy, súbele esta canción que me pone de muy buen humor, continuamos con Joan Hernández de Claudi, qué maravilla que estés con nosotros. Continuamos señoras y señores en The Cali Morning Show, qué delicia que ya regresé porque estos señores están tratando de bailar vals, están tratando de bailar vals y no dieron una. We tried. No, mira, ya les di clases de salsa en la mañana, al ratito les voy a dar clases de vals porque no es uno, uno, es un, dos, tres, un, dos, tres, todo es un, dos, tres, 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 dos, tres, tres, ya tengo más de 15 años que no hago una quinceñera, it's been a while. ¿Fui chambelán? Fui chambelán dos veces y la primera vez creo que sí lo hice bien, la segunda vez me equivoqué. Y no te acuerdas, te digo, estamos platicando con Joan Hernández que es la fundadora y dueña de Claudi que además es la primer latina que se presentó en la semana de la moda en París. Nos estabas contando que te llevas así de piquete ombligo, con el esposo, Salma Hayek. No, bueno, lo conocí en Milán y fue un gran honor porque tú sabes que es el rey de la moda. Yes, yes. fue muy bonito porque es una persona super nice y me encantó ser parte de, you know, de conocer a alguien como él. Eres un orgullo latino definitivamente, pero aparte eres la más sencilla, la más buena onda porque estás además donando un vestido, nos vas a donar unos vestidos para que quinceañeras que no pudieron festejar sus 15 años, ya sea por la pandemia o quinceañeras que apenas van a cumplir 15 años, puedan festejar sus 15 años y tú les vas a hacer el vestido. Eso está espectacular, no cualquiera dice que sí, no cualquiera lo hace, de verdad que no tengo palabras para agradecértelo. Bueno, para mí fue, es un gran honor porque como diseñadora me encanta ser una persona que pueda dar porque eso es lo, yo me acuerdo cuando tenía 15 años y los vestidos no, pues, you know, they're not cheap. Yes. Los vestidos que vamos a estar dando son de $3,000 a $5,000 y son todos hechos a mano, se van a ver la colección y van a elegir y se los van a medir y va a ser una experiencia muy bonita y yo, en verdad, lo hago más a los papás, como que hago esto para los papás porque yo sé que todos quieren darle, oh, porque me emociono, todos quieren dar algo bonito a sus hijos y a veces no pueden y yo les quiero decir a las girls que están escuchando que lo que sea que les dé sus papás que estén felices porque ellos lo hacen con mucho amor y dan lo mejor. So, para mí, cuando yo hice mi 15 años, yo diseñé mi vestido de 15 años. Es exactamente mi siguiente pregunta era esta. ¿Qué hiciste en tus 15 años? I want to know. Yo diseñé mi vestido de 15 años. Fue rosita y tenía flores y era muy como tenía guantes altos como los que están de moda ahora que vinieron de King Back. Ay, qué coda. Y ya, y of course, lo diseñé y mi tía me lo cosió y fue super nice. Mira, ¿qué te dije? Iban a poner una foto de mi vestido de 15 años, ¿ves? Oh, my gosh, you're so sexy. Este es mi vestido de 15 años, hazme el favor. Wow. Nada que ver con los vestidos de 15 años. Lady Gaga. Ya, bueno, viva los 90. Pero este... Pero mira, está todavía de moda. Está todavía de moda. Está padrísimo. Ese me lo diseñó mi abuela. ¿Te lo puedes imaginar? Wow, it's super nice. Super diferente. Super diferente. Es que yo no quería ser la típica quinceañera. Entonces, también se vale, ¿no? Ya, te miras como que puedes estar como en estos tiempos. La moda siempre viene, ¿sabes lo que I mean? It doesn't look like desde el pasado. Ya, ¿cómo no lo guardé? Uy, no, no. No creo que quepa anyway. Después de los hijos no creo que quepa. Pero bueno, ¿qué hay que hacer, señoras y señores, José Quintero? ¿Qué hay que hacer para que se lleven estos vestidos de 15 años y aprovechen que Joana Hernández es lo máximo? Sí, lo único que tienes que hacer es registrarte en cali939.com diagonal 15. Ahí vas a llenar todo el formulario y decirnos por qué tu quinceañera merece este vestido de Joana Hernández. ¡Ay, qué bonito, Joana! No, de verdad, no tengo cómo agradecerte esto. Claudi se me hace en lo máximo. Me quedé con ganas de ir a la inauguración, pero no me voy a quedar con ganas. Voy a tener unas pasarelas en el futuro y vas a estar, Angelica. Please, I will love that. Okay, I'll make you a superstar. Oh my gosh, look at the model. Me encanta la idea. Y para todos que me pueden seguir en Instagram, por favor. Claudi by Joana Hernández y también los que, todos son ganadores. Cuando lleguen a mi boutique, si vienen a Down y a Beverly Hills y dicen que los escucharon a la radio, les doy un descuento especial al 100% para que vengan. Porque también los tenemos que apoyar entre latinos. Cierto. Yo soy también una de las únicas latinas que diseña vestidos de quinceañera y digo, oh my gosh, come on, tenemos que ayudarnos entre todos. Vestidos de quinceañera, vestidos de novia, vestidos de gala. Y trajes de hombre. Me vas a vestir para la próxima alfombra roja que tenga. we're doing it. We're going viral. Okay. Viral, viral. Love it, love it, love it. I love you. Gracias por haber estado aquí, querida Joana. Gracias. Gracias.